En la Universidad del Magdalena creo que la palabra exclusión no existe. Yo lo he visto, lo he vivido, la inclusión, tanto para personas con discapacidad, con diferentes razas, géneros, o sea, no veo exclusión en ningún momento. Me parece que de verdad la Universidad del Magdalena es más incluyente. Dentro del programa, por ejemplo, de licenciatura en educación infantil, ya se han graduado muchas, muchas mujeres, ¿sí? Y pues hablo, me refiero específicamente a ellas porque, de hecho, de ese programa es donde más han salido personas sordas, entre ellas mujeres. Mucha fuerza, las mujeres somos fuertes, poderosas y en este lugar de verdad nos sentimos incluidas. Entonces, ánimo. Los procesos de inclusión aquí en la Universidad del Magdalena, pues excelentes. La verdad es muy bonito todo lo que se vive aquí dentro de la universidad. Te cuento que para mí antes era muy difícil poder ingresar a la Universidad del Magdalena. Yo pensaba que, uff, esto va a ser súper complicado, súper difícil. Y bueno, por la experiencia que ya tenía, pero ahorita, digamos, con la nueva administración que ya se tiene dentro de la universidad y todos los beneficios que hay para las personas con discapacidad y toda la atención que hay, de hecho, todos los alivios económicos, además de eso que estamos recibiendo durante esta pandemia, pienso que es maravilloso todos los procesos de inclusión. Empezamos a participar en el proceso de adecuación de las instalaciones de nuestro laboratorio para poder hacer el diagnóstico de COVID-19 y llevamos ya desde marzo haciendo el diagnóstico de COVID-19 para el Magdalena para contribuir, digamos, a todos los procesos de diagnóstico en esta pandemia. Yo estoy como directora del laboratorio de diagnóstico molecular. Unimagdalena siempre inclusión y avanza ubicando a la mujer como un pilar fundamental en la construcción y consolidación de los procesos generados al interior de la institución. Es un ejemplo de la reivindicación de los derechos de las mujeres y su participación en la transformación de cambios sociales. Soy mujer Unimagdalena. Yo soy mujer Unimagdalena. Soy mujer Unimagdalena. Yo soy mujer Unimagdalena. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Universidad de Magdalena. Universidad de Magdalena. ¡Gracias!